Bueno muy bien, capítulo 8 de Lugar Sin Límites y dice así Esto es lo que vale, compadre, no sea leso, la plata ¿Usted cree que si uno tuviera no sería igual a él? ¿O cree que Don Alejo es una marca especial? No, nada de cuestiones aquí, usted le tiene miedo al viejo porque le debe plata nomás No, si no le voy a decir a nadie, ¿usted cree que yo quiero que la gente sepa cómo trató al marido de mi hermana? ¿En el sobrecito que le di tiene la plata para pagarle lo que le debe? No, págueme cuando pueda, sin urgencia, usted es de la familia Yo no soy de esos futres parados y no me voy a portar con usted como él Las cosas que le dijo, por Diosito santo Le digo que no se preocupe, que a mí me sobra Me da una rabia con estos futres ¿Por qué va a estar haciéndole caso de no ir donde la japonesita si a usted se le antoja y paga su consumo? ¿Es él la japonesita? Claro, el futre cree que todo es suyo y no señor A usted no lo manda, ni a mí tampoco Y si queremos vamos donde se nos antoja, ¿no es cierto? Usted le paga su plata y adiós Ya pues, Pancho, anímese, que no es para tanto Recordemos que en el capítulo 2, don Alejo se encuentra con Pancho Y ahí es donde nos enteramos que él tiene una deuda Que él se fue de Talca, que tiene una mujer Pero él está enamorado de la japonesita Y a él lo acompañaba a su cuñado Que pues a estas alturas del tiempo ya se me olvidó el nombre del cuñado Pero pues lo podemos recordar en los primeros capítulos Y dice así El camión pasó de largo frente a la casa de la japonesita Doblaron lentamente por esa boca calle Y luego dieron vuelta a esa manzana Y de nuevo frente a la casa de la japonesita Esta vez sin tocar la bocina Octavio convenciéndolo Dando vueltas y vueltas alrededor de la manzana Ah, mira, aquí está el nombre, Octavio ¿Y qué hago con la cuestión de los fletes? Ah, no se preocupe ¿No ve que todos los camioneros de por aquí pasan por mi gasolinera Y yo sé dónde hay mejores fletes de la región? No se preocupe Le digo que usted no es esclavo de ese viejo Bueno Ya me aburrí con este asunto Vamos a pagarle ahora mismo Sí, ahora Pero es tarde Octavio lo pensó Total ¿Qué me importa que estén comiendo? Vamos no más Pancho hizo girar el camión en la calle estrecha Y enfiló hacia el otro lado Hacia el fondo El olivo Más allá de la estación Él conocía su máquina Y en el camino más allá de las moras Y de los canales que limitaban la estación Sorteó a sequias y hoyos Maniobrando esa máquina enorme que le resultaba liviana Ahora Iba a casa de don Alejo para arrancarle la parte de ese camión que aún le pertenecía Nos vamos a quedar pegados en el barro Octavio abrió la ventana y tiró el cigarrillo No Pancho no siguió hablando Porque avanzaba por un desfiladero de zarzamoras Tenía que avanzar muy lentamente Los ojos fruncidos La cabeza inclinada sobre el parabrisas Para ver las piedras y los baches O sea Iba Así Mirando Me perdí Conocía bien este camino Pero de todos modos Mejor tener cuidado Hasta los ruidos los conocía Aquí Detrás de la mora El canal de los palos se dividía en dos Y la rama para el potrero de los lagos Borboteaba durante un trecho por una canaleta de madera Ahora no se oía Pero si fuera a pie como antes Como cuando era chico El ruido del agua en la canaleta de madera Se comenzaba a oír justamente aquí Pasando el sauce chueco Este era el camino Que todos los días recorría a pie pelado Para asistir a la escuela de la estación El Olivo ¿Cuándo había escuela? Tiempo perdido Misia Blanca le había enseñado a leer y a escribir Y las cuatro operaciones Junto con la moniquita Que aprendió tan rápido Y le ganaban todo Hasta que Don Alejo dijo que Pancho tenía que ir a la escuela Y después a estudiar Que se yo En la universidad ¿Cómo no? Fui el porro más porro de la clase Y nunca pasaba de curso Porque no se me antojaba Hasta que Don Alejo Que no tiene pelo de donto Se dio cuenta Y bueno ¿Para qué seguirse molestando con ese chiquillo? Si no salió bueno para las letras Es mejor que aprenda los números Y a leer nomás Para que no lo confundan con un animal Y que se ponga a ayudar en el campo Vamos a ver qué podemos hacer con él ¿Para qué va a ir a perder el tiempo en la escuela? Si tiene tanta Si tiene la mollera dura Perdón Cada piedra Y más allá El mojón de concreto Roto desde siempre ¿Quién sabe cómo lo rompieron? Difícil debe ser romper un mojón de concreto Pero roto está Cada hoyo Cada piedra Don Alejo se las hizo aprender de memoria Yendo y viniendo Todos los días del fondo a la escuela Y de la escuela al fondo Hasta que dijeron Que ya estaba bueno Que qué se sacaban Pero la Ema Quiere que la normita Vaya a un colegio de monjas No quiero que la niña Sea una cualquiera Como una Que tuvo que casarse Con el primero que la miró Para no quedarse Para vestir santos Mira cómo estaría una Si hubiera estudiado un poco ¿Para qué decís eso Cuando sabís Que te gusté Apenas me viste Y dejaste al chiquillo Dueño De la carnicería De la carnicería Porque te enamoraste de mí Pero estudiando hubiera sido distinto ¿Qué es estudiar mamá? ¿Y qué son las monjitas? Yo quiero que la niña estudie Una profesión corta Como obstetricia ¿Qué es obstetricia mamá? Y a él no le gustaba Que preguntara Tan chiquita ¿Y qué le va a explicar uno? Mejor esperar que crezca Si quiero Si se me antoja Mando a mi hija Que estudie Don Alejo No tiene nada que decir Nada que ver conmigo Yo soy yo Solo Y claro La familia Como Octavio Que es mi compadre Así es que no me importa De verle Y no me va a hacer nada Si me demoro un poco Con los pagos Le va a gustar Que le quiera comprar Casa a la Ema Ahora le pago al viejo Y me voy El camión Giró entre Dos plátanos Y entró por una avenida De palmeras A los lados Bodegas Y montones Y orujo fétido Junto a los galpones Cerrados y oscuros Al fondo El parque La encina gigantesca Bajo la cual Los veía tenderse En las hamacas Y sillas de lona Multicolor Recordemos que Encina es un árbol Él Mirándolos Desde el otro lado Pero cuando chico No porque la moniquita Y él jugaban juntos Entre las hortencias gigantes Los dos solos Y los grandes Se reían de él Preguntándole Si era el novio De la moniquita Y él decía que sí Y entonces Sí que lo dejaban entrar Pero después Cuando era más grande Entonces ya no Leían revistas En idiomas desconocidos Dormitando En las sillas De lona Desteñidas Y Los cuatro perros Se precipitaron Hacia el camión Que se acercaba Por la avenida De palmeras Y Atacaron Su caparazón Brillante Rasbuñándolo Y embarrándolo En cuanto Se detuvo Frente A la llavería Bajémonos ¿Cómo? Con estos brutos Los brincos Y gruñidos De los perros Los sitiaron En la cabina Entonces Pancho Porque sí Porque le dio Rabia Porque le dio Miedo Porque odiaba A los perros Comenzó a tocar La bocina Como un loco Y los perros A redoblar Sus saltos Rasbuñando La pintura Colorada Que tanto cuidaba Pero ya no importaba Ahora no importaba No importaba Nada más Que tocar Tocar Para derribar Las palmeras Y la encina Y atravesar La noche De parte a parte Para que no Quede nada Tocar Tocar Y los perros Se ladran Mientras el corredor Se prende la luz Y se animan figuras Entre los sacos Y bajo las puertas Gritando a los perros Corriendo Hacia el camión Pero Pancho No cesa Tiene que seguir Los perros furiosos Sin obedecer A los peones Que lo llaman Hasta que aparece Don Alejo En lo alto De las gradas Del corredor Y Pancho Deja de tocar Entonces los perros Se callaron Y corrieron Hacia él Que emocionante Esa escena ¿No? Otelo Sultan Acá Negus Moro Los perros Se alinearon Detrás de Don Alejo ¿Quién es? Pancho Pancho se quedó Mudo Etzahue Como si hubiera Gastado toda su fuerza Octavio Le dio un codazo Pancho siguió Mudo Va Poco hombre Entonces Pancho abrió la puerta Y saltó a tierra Los perros Se abalanzaron Sobre él Pero Don Alejo Alcanzó a llamarlos Mientras Pancho Volvía a subir A la cabina Octavio había apagado Los focos Y surgió Todo el paisaje De la oscuridad Y la encina negra Y las frondas De las palmas Y el esplendor De los muros Y las tejas De los aleros Se dibujaron Contra el cielo Repentinamente Hondo Y vacío ¿Quién es? Pancho Don Alejo Hay que ver Sus perritos ¿Qué es esta pelotera Que llegaste Metiendo? ¿Estás borracho Sin vergüenza Que crees Que puedes llegar A mi casa Cualquier hora Metiendo todo este ruido? Ustedes se encierran A los perros Por allá Ya Moro Sultán Allá Otelo Negus Y tú Pancho Sube para acá Arriba Para el corredor Mientras yo voy a buscar Mi manta Mira que está helando Pancho Y Octavio Bajaron cautelosamente Del camión Tratando de no caer En las pozas Y subieron al corredor En el fondo De la U Que abrazaba El parque Vieron unas ventanas Con luz Se acercaron El comedor La familia reunida Bajo la lámpara Un muchacho De anteojos Nieto El hijo De don Jorge ¿Qué estará Haciendo aquí En el fondo Cuando ya debía Estar en el colegio? Inicia Blanca A la cabecera Canosa Ahora Era rubia Con una trenza Muy larga Que se enrollaba Alrededor de la cabeza Y que se cortó Cuando él le pegó El tifus A la moniquita Él la vio Hacerno A misia blanca En la capilla ardiente Alzó sus brazos Sus manos Tomaron su trenza Pesada Y la cortó Al ras En la nuca Él la vio A través de sus lágrimas Que le brotaron Solo entonces Solo cuando la señora Blanca Se cortó la trenza Y la echó Adentro del cajón Él la vio Nadando En sus lágrimas Como ahora La veía Nadando En el vidrio Empañado Del corredor Que me presten A Panchito Llegaba a pedírselo A su madre Para que fuera A jugar Con la moniquita Porque eran Casi de la misma edad Y los sirvientes De la casa Se reían de él Porque decía Que era novio De la hija Del patrón Ahora Ella era Una anciana Comían silencio Y cuando Don Alejo Por fin salió A reunirse Con ellos En el corredor Con el sombrero Y la manta De vicuña puesto Pancho lo vio Tan alto Tan alto Como cuando Lo miraba Para arriba Él Un niño Que apenas Sobrepasaba La altura De sus rodillas ¡Qué milagro Pancho! Buenas noches Don Alejo ¿Con quién vienes? Con Octavio Buenas noches ¿En qué puedo Servirles? Se dejó caer En su sillón De mimbre Y los dos hombres Quedaron parados Ante él Pequeño se veía Ahora Y enfermo ¿A qué vinieron A esta hora? Vengo a pagarle Don Alejo Se puso de pie Pero si me pagaste Esta mañana No me debes Nada Hasta el mes entrante ¿Qué te picó De repente? Iban paseándose Por la U De los corredores De cuando en cuando Al pasar Se repetía La imagen De misia blanca Presidiendo La larga Mesa Casi vacía Una vez Revolviendo La tizana Otra vez Tapando La quesera Otra vez Rompiendo El trozo De pan Contra el mantel Albo Dentro del marco De luz De la ventana Octavio Le iba explicando Las cosas A Don Alejo ¿Quién sabe qué? Prefiero no oír Lo hace mejor Que yo Sí Deja que Él lo haga Porque él No se va a dejar Montar por Don Alejo Como me monta A mí Misia blanca Elige en un platillo Un terrón de azúcar Tostada Para su tizana Tizana Perdón Uno para ella Otro para la moniquita Y otro para ti Panchito Tiene un trozo De hoja De cedrón Pegada Le da un gusto Especial Gusto a misia blanca Bueno Váyanse a jugar Al jardín Y no la pierdas De vista Pancho Que eres más grande Y la tienes que cuidar Y las hortencias Descomunales Allá en el fondo De la sombra Junto a la sequía De ladrillos Aterciopelados De musgo El papá Y ella mamá De las muñecas Hasta que los chiquillos Nos pillan Jugando con el catrecito Yo arrullando A la muñeca En mis brazos Porque la moniquita Dice que así Lo hacen Los papás Y los chiquillos Se ríen Marica Marica Jugando a las muñecas Con las mujeres No quiero volver Nunca más Pero me obligan Porque me dan De comer Y me visten Pero yo prefiero Pasar hambre Y espío Desde el cerco De ligustros Porque quisiera Ir de nuevo Pero no quiero Que me digan Que soy el novio De la hija Del patrón Y marica Marica Por lo de las muñecas Hasta que Un día Don Alejo Me encuentra Espiando Entre los ligustros Te pillé Chiquillo de mierda Y su mano Pancho 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 Y de la punta Y de la punta De mi cuerpo Con que iba Penetrando El bosque De malezas Huyendo Esa punta De mi cuerpo Derrama Algo Que me moja Y entonces Yo me enfermo De tifus Y ella también Y ella se muere Y yo no Y yo me quedo Mirando a misia blanca Y solo Cuando sus manos Levantan Su trenza Para Cortarla Comienzan a brotar Mis lágrimas Porque yo me mejoré Y porque misia blanca Se está cortando La trenza Han apagado La luz del comedor En esta vuelta Ya no está La voz de Octavio Sigue explicando Si don Alejo Como no No importa Aunque no le den Los fletes Yo ya le conseguí Otro Si Muy buenos Unos fletes De ladrillos Unos que están Haciendo Por el otro lado De ¿De quién son Esos ladrillos? Octavio no contestó Don Alejo Se detuvo sorprendido Ante el silencio Y ellos también Octavio Sosteniendo La mirada Del senador Durante un instante ¿Era posible? Pancho Se dio cuenta De que Octavio No contestaba La pregunta De don Alejo Porque si llegaba A saber De quién eran Esos ladrillos Podía llamar Por teléfono Bastaba eso Para que No se lo dieran Él conocía A todo el mundo Todo el mundo Lo respetaba Tenían los hilos De todo el mundo En sus dedos Pero su cuñado Octavio Su compadre El padrino El padrino El padrino de la normita Le estaba haciendo Frente Octavio era nuevo En la zona Y no le tenía Miedo al viejo Y porque no quería No le contestaba Dieron una vuelta Entera por el corredor Sin hablar El parque Estaba callado Pero vivo Y el silencio Que dejaron Sus voces Se fue Recamando De ruidos Casi imperceptibles La gota Que caía De la punta Del arrero Llaves tintineando En el bolsillo De Octavio El escalofrío Del jazmín Casi desnudo Atravesando Por goterones Los pasos lentos Que concluyeron En la puerta De la casa Hace frío Claro Con tanto fresco Pancho Se estremeció Con las palabras De su cuñado Don Alejo Lo miró A punto De preguntarle Que quería decir Con eso Pero No lo hizo Y comenzó A contar Los billetes Que Octavio Le entregó Tres Por lo menos ¿Qué dice? Frescos Tres Pancho Le arrebató La palabra A su cuñado Antes de que Continuara Entusiasmado Por sus triunfos ¿Eran triunfos? Don Alejo Estaba demasiado Tranquilo Quizá No había oído No, no Nada Don Alejo Bueno Si está Conforme No lo molestamos Más Y nos vamos Estamos quitándole El tiempo Y con este frío Salúdeme a Misia Blanca Por favor ¿Está bien? Don Alejo Los acompañó Hasta el extremo Del corredor Para despedirlos Cruzando el barro Hacia el camión Se dieron vuelta Y vieron a los cuatro perros Junto a él En las gradas Cuidadito Con los perros Don Alejo Se rió fuerte Cómete Lo sultán Y los cuatro perros Se lanzaron Detrás de ellos Apenas tuvieron Tiempo Para subir Al camión Antes de que Comenzaran A arañar Las puertas Al girar Hacia la salida Los focos Alumbraron Un momento La figura De Don Alejo En lo alto De las gradas Y después Los focos Que avanzaban Fueron Tragándose De par en par Las palmeras De la salida Del fondo Pancho Dio un suspiro Ya está No me dejaste Decirle en su cara Que es un fresco Si es buena Gente el futre Pero fresco Octavio Se lo había Venido Contando Cuando venían Hacia el pueblo Y entonces Le creyó Pero ahora Era más difícil Creerlo Que lo sabían Hasta las piedras Del camino Por donde Regresaban A la estación Que no fuera Idiota Que se diera Cuenta De que El viejo Jamás Se había Preocupado De la electricidad Del pueblo Que era puro cuento Que al contrario Ahora le convenía Que el pueblo No se electrificara Jamás Que no fuera Inocente Que el viejo Era un macuco Las veces Que había Ido A hablar Con el intendente Del asunto Era para Distraerlo Para que No electrificar Al pueblo Yo se lo digo Porque sé Porque el chofer Del intendente Es amigo mío Y me contó No sea leso Compadre Claro Piénselo Quiere que toda La gente Se vaya del pueblo Y como Como él es dueño De casi Todas las casas Si no de todas Entonces Que le cuesta Echarle otra Habladita Al intendente Para que le ceda Los terrenos De las calles Que eran de él Para empezar Y entonces Echar abajo Todas las casas Y arar el terreno Del pueblo Abandonado Y descansado Y plantar más Y más viñas Como si el pueblo Jamás hubiera existido Si Me consta Que eso es lo que quieren Ahora después Que se le hundió El proyecto De hacer La estación El olivo Un gran pueblo Como pensó Cuando el longitudinal Iba a pasar Por aquí mismo Por la puerta De su casa Inclinado Sobre el manubrio Pancho Escudriña La oscuridad Porque tiene Que escudriñarla Si no quiere Despeñarse En un canal O injertarse En la zarzamora Cada piedra Del camino Hay que mirarla Cada bache Cada uno De estos árboles Que yo iba a abandonar Para siempre Creí que quedaba Aquí esto Con mis huellas Para después Pensar Cuando quisiera En estas calles Por donde voy entrando Que ya no van A existir Y no voy a poder Recordarlas Porque ya no existen Y yo Ya no podré Volver No quiero Volver Quiero ir Hacia otras cosas Hacia adelante La casa en Talca Para la Ema Y la escuela Para la Normita Me gustaría tener Donde volver No para volver Sino para tenerlo Nada más Y ahora no voy a tener Porque Don Alejo Se va a morir La certidumbre De la muerte De Don Alejo Vació en la noche Y Pancho Tuvo que aferrarse De su manubrio Para no caer En ese abismo Compadre ¿Qué le pasa? No supo Qué decir Era sólo Para oír Su voz Para ver Si realmente Quería ser Como Octavio Que no tenía Dónde volver Y no le importaba Era el hombre Más macanudo Del mundo Porque se hizo Su situación Solo Y ahora Era dueño De una estación De servicio Y del restaurancito Del lado En el camino Longitudinal Por donde pasaban Cientos de camiones Hacia lo que quería Y le pasaba Para la semana A su mujer No como la Emma Que le sacaba Toda la plata Como si se la debiera Octavio era Un gran hombre Gran Gran Era una suerte Haberse casado Con su hermana Uno sentía Las espaldas Cubiertas Quedó a mano Entonces Mejor no tener Nada que ver Con ellos Son una mugre Compadre Se lo digo yo Usted no sabe En las que me han metido Estos putres De porquería Y van llegando Al pueblo ¿A dónde vamos? A celebrar ¿Pero a dónde? ¿A dónde cree? Pues compadre ¿Dónde la japonesita? ¿A dónde la japonesita? Entonces Bien amigos Ya casi vamos A terminar el libro Mira que interesante Cómo se van destapando Cartas Frente a lo que es Don Alejo Y sus intereses Frente al pueblo No trae la electricidad Para adueñarse De las propiedades Sembrar Cosechar Y el Volverse rico Solamente porque ya La longitudinal La carretera No iba a pasar Por el frente De su casa Me alegre Que haya aparecido Otra vez Pancho Nos queda la curiosidad De qué pasó Con la apuesta Pero pues eso Lo sabremos luego Espero hayan disfrutado Esta lectura Y nos veremos Mañana Chau 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 chau